GeoGebra aplicado a la resolución de triángulos. Medir la altura de una montaña. En la llanura, desde un punto cualquiera, se mide el ángulo de elevación y se obtiene 43 grados. Tras acercarse a la montaña a 200 metros, se vuelve a medir el ángulo de elevación y se obtiene 52 grados. Haya la altura de la montaña. Solución A. Define abajo a la izquierda un deslizador alfa de ángulo entre 0 y 90 grados. B. Define abajo en el centro un deslizador D numérico de 0 a 10. C. Define abajo a la derecha un deslizador beta de ángulo entre 0 y 90 grados. D. Arrastra los deslizadores para que alfa igual a 43 grados. D. Elige segmento de longitud dada. D. En la ventana que aparece, escribe D y haz clic en el botón OK. D. F. Dibuja la semirrecta horizontal AB. D. G. Elige ángulo dada su amplitud. D. Haz clic en el punto B y en el punto A. D. Introduce alfa. H. Dibuja la semirrecta AB'. D. I. Dibuja un punto C en la semirrecta AB, a la derecha de B. D. J. Dibuja el ángulo beta igual 52 grados. Y la semirrecta BC'. D. K. Haya el punto de intersección D. D. L. Dibuja una recta perpendicular desde el punto D a la semirrecta AB. D. M. Haya el punto de intersección E de la recta perpendicular con la semirrecta horizontal. D. Oculta la recta perpendicular. D. Y los puntos B', C y C'. D. N. Dibuja el segmento D, E. D. Renómbralo como H. D. Y que se vea el nombre y valor. D. La altura de la montaña mide 687 metros. D. Eñe. Dibuja el segmento B, E. D. Renómbralo como A. D. Y que se vea nombre y valor. D. O. Guárdalo en tu carpeta 04. D. Con el nombre Montaña. D. Geometría dinámica. D. Interactividad. D. Utiliza el mismo dibujo para hallar la anchura de un río, sobre el que se ha medido el ángulo de elevación desde una orilla a la parte más alta de un árbol, que está en la otra orilla, que ha resultado ser de 50 grados. D. Alejándose 3 metros del río, y volviendo a medir el ángulo de elevación, se obtiene 39 grados. D. La anchura mide 636 metros. D...